Saludos a todos. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal esos compradores de vivienda, colegas de Bienes Raíces, público en general? ¿Cómo me les va yendo? Mi nombre es Johan Villamil, muy contento el día de hoy de estar por acá, hablando un poquito de algo que nos apasiona, algo que nos gusta muchísimo y es precisamente el sector inmobiliario, el poder llevar soluciones de vivienda reales a las familias. Entonces, nosotros transmitimos desde San José, Costa Rica, para la gente que nos ve de otros países y que quisieran eventualmente invertir por aquí o para que se ubiquen de que estamos en Costa Rica, Centroamérica. Para mí es un gusto estar el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es bastante importante. Yo siempre he dicho que la gente no compra casa a veces porque le hace falta información o porque le da pena hacer preguntas que tal vez pueden sonar tontas. Entonces, se quedan con la duda, se quedan como, mira, ¿cómo será? No avanzan en esa recopilación de información. Entonces, este tipo de espacios sirven para que las personas, uno les va contestando las preguntas que tal vez ellos se imaginaron. Hoy tenemos un tema que es brutalmente importante y es el financiamiento de proyectos habitacionales sin bancos. Tenemos que dejar claro, primeramente, que los proyectos, las unidades habitacionales, los condominios que nosotros vendemos financiados sin bancos son los que nosotros mismos comercializamos. Son los nuestros, nuestros proyectos habitacionales. Y los vamos a dividir en tres categorías. Vamos a ver los condominios que son, digamos, de un poco, un poco más accesibles, que son bastante sencillos. Son condominios en donde únicamente tenemos que dar 10 mil dólares de prima y la mensualidad aproximadamente queda en unos, a partir de unos mil dólares. Puede ser que quede un poquito menos, 960, 940, puede ser que quede un poquito más porque va a depender del monto de la unidad, del precio de venta de la unidad. Ok, tenemos otros condominios, no vamos a poner todavía el recurso, donde se tiene que dar 15 mil dólares de prima y otros donde tiene que dar 30 mil dólares de prima. Creo que nos van a entrar en el inventario unos que son de 200 mil dólares de prima, son casas que valen muchísimo más dinero. Pero lo que nos compete hablar el día de hoy son de estos tres tipos de unidad. Estos tres tipos de unidad tienen cosas en común, tienen varios aspectos que son de los mismos. Lo primero es de que las unidades que nosotros vamos a venderle a usted, si lo compra por medio de un financiamiento sin bancos, es de que la unidad va a quedar a nombre suyo. La unidad va a quedar a nombre de la persona que va a comprar o la persona que designe el nuevo propietario que va a quedar la propiedad. Por ejemplo, puede ser de que viene la señora María, quiere comprar una casa, nos da 10 mil dólares, pero dice, un momento, quiero que la casa quede a nombre de mi hijo, de mi esposo, de mi mamá, de un primo, de mi amiga, de mi amigo. Pero no hay ningún problema. Usted va a designar a nombre de quien queda esa propiedad. Ese es el primer factor. Esto nos dice de que las propiedades que nosotros vendemos tienen plano catastrado, estudio registral, están al día con la municipalidad y también tienen las cuotas condominales al día. Son propiedades que son transables, son propiedades que usted puede comprar y vender. O sea, nosotros tenemos la potestad de poder venderlas y ustedes tienen la potestad de poder revenderlas una vez que ya forma parte de su patrimonio. Lo segundo, que es muy importante, es de que las unidades son entrega inmediata. Esto es muy importante. Por ejemplo, tenemos un condominio en San Sebastián en donde la piscina está terminada, todos los senderos, el gimnasio. Bueno, todas las amenidades que se ofrecen, por ejemplo, en el condominio Bambú Eco Urbano, está 100% terminado. También las unidades son habitables. ¿Habitables qué es? Bueno, que usted puede meter una cama y vivir ahí. Para vivir usted en una unidad que nosotros llamamos habitable, tiene que tener baños y tiene que tener cocina y tiene que tener cuarto de pilas o una pila donde lavar la ropa o un área de lavado. Las unidades que nosotros vendemos son 100% habitables, unidades 100% terminadas. ¿Estamos de acuerdo? Otra, digamos, característica es que son proyectos que están ubicados en muy buenas zonas. Nosotros en este momento todavía estamos trabajando en el gran área metropolitana de San José, Costa Rica, o mejor dicho, en el gran área metropolitana, que eso incluye San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Bueno, ya Cartago ya no tenemos. Nos quedan en San José, hablando más propiamente de Romser, en San José, San Sebastián, en Alajuela, Ciruelas de Alajuela, en San José, Guadalupe y en Heredia, en San Pablo. Esas son las cinco zonas en donde nosotros tenemos proyectos. Ya los de Santana ya están 100% vendidos, los de Escazú están 100% vendidos, Ciudad Colón está 100% vendido. ¿Ok? Entonces, son lugares de conveniencia. Puede ser que usted me diga, Johan, yo trabajo en Cartago, bueno, le queda bien vivir en San Sebastián. Yo trabajo en Heredia, le queda bien vivir en Heredia. Tengo mis hijos en el colegio, en el británico, le queda bien vivir en Romser. Entonces, tenemos en zonas que son bastante, bastante importantes y de mucho crecimiento y mucha plusvalía. ¿Ok? Importante que esto lo cumplen todos nuestros proyectos. Esas características que yo les he venido mencionando. ¿Ok? Vamos ahora con los proyectos que tenemos con prima de 10 mil dólares. ¿Ok? Estos proyectos son directamente relacionados con San José, Guadalupe y se llama Condominio Espacio 4 y Condominio Villa Andalucía que está ubicado en Ciruelas de Alajuela. En este momento, bueno, hace un momento estamos viendo fotografías del condominio Espacio 4. Este condominio está ubicado como a unos 800 metros subiendo de la iglesia del Carmen de Guadalupe. Tenemos unidades de 1, 2 y 3 dormitorios. Cada una de las unidades tiene entre 1 y 2 baños. Tienen entre 1 y 2 parqueos. Es un proyecto habitacional que tiene mucho espacio verde. Es un proyecto que a nivel de área está ubicado en dos edificios y el resto son áreas verdes. Entonces, está muy bonito. Nosotros estamos muy contentos porque a la gente le ha gustado mucho a la gente esta solución de vivienda. De hecho, nos quedan las únicas, las últimas 17 unidades, nada más. Nos quedan algunas de un dormitorio, de dos dormitorios y un baño. Nos queda el grueso y nos quedan algunas unidades de tres dormitorios en el segundo piso. Son 24 unidades por edificio, 48 unidades en total, 12 por nivel y esto funciona así. Usted me da a mí 10 mil dólares y yo le entrego las llaves de la casa. Ahora, ¿qué requisitos necesita usted para comprar un condominio en Espacio 4? Nosotros siempre hablamos de los tres pasos. El primer paso, que usted escoja la unidad. Que usted diga, esta es la unidad que yo quiero. Que si está más adentro del edificio, que si está más afuera, que si tiene esta vista, que si tiene este patio, que la cocina tiene este estilo. Son cosas muy estéticas, pero que usted se tiene que sentir muy cómodo. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, nos tiene que entregar a nosotros alguna documentación de respaldo de sus ingresos. Eso es el segundo requisito. Nosotros aceptamos personas que tengan manchas crediticias, que tengan algún problemita. Algunos empresarios tal vez tienen problemas con la caja, tal vez tienen problemas con tributación directa. Algunos profesionales independientes tal vez tienen muchos créditos, pero tienen buenos ingresos. El banco no les presta. Bienvenidos. Nosotros sí les prestamos. Nosotros le hemos vendido una muy buena cantidad de propiedades a extranjeros que son norteamericanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, chinos, españoles, nicaragüenses, que tal vez tienen su ingreso fuera de Costa Rica. O que tal vez están con un estatus migratorio que el banco no les soporta, como una condición restringida en el Dimex, en el documento de identidad de extranjero, que es como una cédula para extranjeros, tiene condición restringida. Nosotros lo aceptamos. Inclusive, si no tiene Dimex, si usted tiene pasaporte, las leyes de Costa Rica soportan que los extranjeros por medio de un pasaporte compren propiedades. Entonces, nosotros le traspasamos la propiedad sin ningún problema. Si tiene que justificar de dónde trae sus ingresos. Que usted diga, bueno, yo tengo tiendas, tengo muchas licoreras, hay gente que muchos de los que no se han comprado tienen licoreras, trabajo en Uber, trabajo con inversiones, con criptomonedas. Entonces, bueno, cualquier tipo de estos negocios, nosotros perfectamente lo podemos aceptar, pero sí nos tiene que justificar de dónde viene el ingreso. Como tercer requisito, simplemente nos da 10 mil dólares. Listo, listo, listo. Nada más, 10 mil dólares y esa casa que usted ya escogió, yo le entrego las llaves. Entonces, usted se encarga de tramitar su agua, tramita su luz y se puede pasar a vivir en el momento que usted desee, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, ya saben, condominio espacio 4. Vámonos para el otro lado de la ciudad, que sería yendo más bien hacia la juela. Se llama condominio Villa Andalucía. ¿Ok? Aquí estamos viendo, condominio Villa Andalucía, nos quedan las últimas unidades. No tengo muy bien el dato, para ayer antier eran 7, creo que nos quedan 4, 3, 5 unidades, pongámosle 4 unidades. Nos quedan las últimas 4 unidades. Ya todo el condominio está vendido, las familias ya están viviendo, ya la gente ya tiene sus matitas, ya pusieron piscinas, arreglaron sus casas. Con este primer condominio que nosotros vendimos así, nos dimos cuenta que hay muchas familias que tienen muy buena capacidad de pago, mucha, muy buena capacidad de ahorro, pero no les presta el banco para que puedan hacer su sueño de tener casa propia. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que la gente tiene muy buena capacidad de pago? Porque las casas las tienen hechas una joyita, como decimos. Les han puesto unas tapias espectaculares, las han arreglado de una manera impresionante, les han colocado jardines bellísimos, piscinas, jacuzzis. Bueno, es un show, es una cosa bellísima ver cómo la gente le va metiendo cariño poco a poco a su casa, porque es su casa propia. Entonces, eso es una cuestión que nos pone muy felices. Ahorita en diciembre estábamos nosotros viendo cuál casa era más bonita con todos los arreglos navideños. Entonces, nos pone muy feliz. Y ahorita ya que estamos en verano, ya estamos viendo el despliegue de cuadraciclos, de piscinitas, de jacuzzis, gente que está aprovechando estos soles maravillosos y el puro verano para poder disfrutar de su casa propia. Igual, usted viene y escoge cualquiera de las cuatro unidades que nos quedan. Estas unidades son solamente de una planta, no nos quedan unidades de dos plantas, solamente de una planta. Usted escoge su unidad, justifica el ingreso suyo, nos da 10 mil dólares y nosotros inmediatamente le entregamos las llaves. Tenemos que llegar a hacer una revisión de dónde trae usted su dinero y nosotros le entregamos las llaves inmediatamente. Hay que hacerle un arreglito, tal vez una pinturita, hay que hacer algunas cosas, pero sin ningún problema nosotros podemos tener esa facilidad de agilizar. Normalmente un crédito bancario va a depender del perfil y del banco, puede durar un mes, mes y medio, dos meses. Yo he tenido casos que se demoran un año para que se formalicen en el banco. Aquí es muy expedito, es bastante rápido, bastante sencillo y es algo que no se ve en el mercado. Entonces invitar a la gente para que si tiene 10 mil dólares y puede pagar una mensualidad de mil, perfectamente se nos acerca y ya sea o en Guadalupe o en Alajuela, nosotros le podemos entregar a usted una unidad. Ahora, vamos con otro tipo de unidad, que son unidades donde usted nos tiene que dar 15 mil dólares de prima. 15 mil dólares de prima, la mensualidad aproximadamente va a quedar como en 1,124 dólares y yo le digo aproximadamente porque tenemos mensualidades desde los 700, pero vamos a generalizarlo en 1,124 dólares. Vamos a comenzar con el condominio Bambú Eco Urbano. En el condominio Bambú Eco Urbano es un complejo habitacional precioso que da sobre la circunvalación, más propiamente en San Sebastián. Tenemos unidades de dos dormitorios y un parqueo. Dos dormitorios, dos baños y un parqueo. Estas unidades usted nos da 15 mil dólares de prima y yo le entrego las llaves de manera inmediata, inmediata. 15 mil dólares de prima, la unidad es de entrega inmediata y la casa va, el condominio, perdón, este apartamento en torre va a quedar a nombre suyo. Yo siempre lo aclaro, como usted es el nuevo dueño de este condominio, usted tiene todos los derechos para hacer uso, para prestarlo, para alquilarlo, usted puede hacer con su condominio lo que usted quiera. Al mismo tiempo tiene todas las obligaciones, tiene que pagar la cuota de mantenimiento, tiene que pagar los impuestos municipales, tiene que velar porque el condominio esté bien arregladito. Usted tiene que tener el condominio, o sea, que el condominio esté lindo para que siga ganando plusvalía. Ok, condominio bambú, 15 mil dólares de prima y la mensualidad le queda aproximadamente en 1,124 dólares. Para mí es un muy buen negocio, es bellísimo, un alquiler ahí anda por ahí, o sea, anda como por los mil y resto de dólares, solamente el alquiler. Con este ejercicio, con esta operación, usted tiene la certeza que ya la unidad es suya, ya usted en su patrimonio tiene un condominio en San José de Costa Rica, San Sebastián, a nombre suyo y tiene todas las de ganar. O sea, es bastante importante. Otro condominio con el que nosotros manejamos 15 mil dólares de prima es el condominio Los Volcanes. Ok, ya ese condominio está 100% vendido, sin embargo, nos queda una unidad, es solamente una, de un dormitorio. Usted nos da 15 mil dólares de prima, exactamente igual, y queda pagando una cuota aproximada a los 850 dólares. 850 dólares, 850 dólares por un condominio en Heredia, en un condominio espectacular que tiene piscina, gimnasio, tiene lunch, sala para fiestas, play para niños, pet park. Bueno, es impresionante, bueno, ahí estamos viendo los futbolines, tiene salones de juego, es impresionante, una piscina lindísima que es la que estamos viendo. Entonces, ya sabe, 15 mil dólares de prima únicamente y el saldo, usted lo va a pagar en mensualidades aproximadamente de los 850 dólares. Como ven, tenemos nosotros un inventario bastante variado. Si quiere casa, le damos casa. Si quiere un edificio pequeñito, pequeñito. Si quiere un complejo habitacional grande. Si quiere un edificio ya, este edificio es de siete pisos. Si lo quiere más familiar, un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios. Entonces, nosotros estamos con un abanico de oportunidades bastante importante para que usted, que nos está viendo, pueda elegir. Ok, me interesa más esto porque tengo perritos, me interesa más esto porque tengo dos, tres hijos, me interesa más esto por mis papás. Y bueno, vamos con el otro condominio que este ya es mucho más de lujo. Aquí nosotros vamos a pedir 30 mil dólares de prima. Ok, 30 mil dólares de prima y le entrego las llaves de una vez. El condominio pasa a nombre suyo. La mensualidad le queda aproximadamente en los 1.700 dólares. 1.700 dólares por mes. Ok. Estamos hablando que en ese condominio es un condominio muy exclusivo que queda ubicado en Romuser. Ok. Esto queda detrás del AID. Estamos viendo las fotografías. Es impresionante. Queda frente del Parque Bellavista. Este condominio tiene dos dormitorios principales. ¿Por qué principales? Bueno, porque los dos dormitorios tienen walk-in closet y baño. Este condominio en particular tiene dos dormitorios, dos baños y medio, dos parqueos. Son únicamente tres niveles y está para entrega inmediata. Entrega inmediata. Tiene sobres de cuarzo, la cocina es espectacular, las habitaciones son grandísimas, tiene balcón. Bueno, realmente volvemos a lo mismo. Usted viene, escoge su unidad. Esa es la parte más, que yo llamo más difícil. Venga y la escoge. Una vez que usted la escogió, me paga a mí los 30 mil dólares, precisamente hablando del condominio Bellavista. Y listo. Le entrego las llaves. Vamos a donde el abogado, hacemos el traspaso y de manera inmediata usted se hace dueño de una nueva unidad. Entonces, vamos a ir resumiendo para terminar esta pequeña intervención. Nuestras unidades son en condominio, entrega inmediata. Tenemos diferentes tipos de unidades, ya sea condominio, en torre, en un edificio, en un duplex, casas. Bueno, tenemos buena oferta. Usted nos da 10 mil dólares de prima, nos presenta la justificación de sus ingresos y listo. Vamos a donde el abogado y le hacemos la gestión para que la unidad quede a nombre suyo, con todos los derechos y todas las responsabilidades. Si usted me dice a mí, Johan, yo pudiera alquilar la casa o el condominio que yo compré, por supuesto que lo pueda alquilar. El contrato de arrendamiento saldría a nombre suyo. ¿Se lo puedo prestar a un amigo? Puede prestárselo. ¿Lo puedo colocar en diferentes plataformas? Puede colocarlo en diferentes plataformas. ¿Que puedo dejarlo como bodega? Déjelo como bodega. ¿Que lo quiero tener desocupado? Déjelo desocupado. O sea, usted tiene todo el derecho de uso y disfrute de cada una de estas unidades. Entonces, ya saben, nosotros en Capital Investments tenemos una oferta bastante variada. Todos los días trabajamos en poderles llevar más productos, más ofertas, más posibilidades. Entonces, si tienen alguna duda, les invito a que nos manden un mensaje privado o dejen el mensaje en los comentarios. También, si a usted le gustó el video, por favor, compártalo para que otras personas también puedan tener oportunidad de conocer acerca de cómo comprar una casa. Si tiene algún problema crediticio, si está manchado, si tal vez se quedó sin trabajo, no pagó la tarjeta de crédito dos, tres meses, ya se manchó en su jefe, pero ya otra vez está acomodadito y puede comprar su casa propia, perfectamente nos contacta. Y, bueno, nos puede dar seguimiento o se puede suscribir a nuestros diferentes canales en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook y tenemos nuestro WhatsApp. Entonces, invitados, les agradezco mucho por habernos acompañado. No sé si de parte de la producción tenemos alguna preguntita o algún comentario. Vamos a ver un poco el inventario. Yo me voy despidiendo. Mi nombre es Johan Villamil y nos vemos el día de mañana con otra transmisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!